Ella es calladita, pero por si suena bebida Yo soy de mar y mar y bebida, gozándote la vida, como es Ella es calladita, pero por si suena bebida Yo soy de mar y mar y bebida, gozándote la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién le dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién le dañó Pero ahora enreda y lo prende, es perrita, el que vende El enamorado de repente, no sé si me mienten Pero sé que tiene más de 20, lo chota el tequila ni lo siente Ahora es la vida diferente, bueno, pero le gustó en el infante La baby jackie se siente la presión, ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión La baby jackie se siente la presión, ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión